Es muy buena noticia porque en el resto de España están bajando los índices de ocupación. Este año no tiene nada que ver con el año pasado y yo creo que Egipto, Turquía y Túnez hayan abierto ya sus fronteras y hayan solucionado sus problemas internos ha influido mucho a que venga menos gente este año a España.